ah justo quería hablar un poco del vídeo de maple si este perrito a adriana creo que era adriana y david que son los dueños no y un consejo para todos no bueno para primero hablar que habrá que explicar bueno no es una pareja que llevó su perro pues hay gente que dice pero como como ha hecho eso de llevarlo de dejarlo un campamento no lo abandonaron y dejar un campamento es una escuela de extramiento que lo hace mucha gente y hay escuelas que gente que adiestra perros que rehabilita perros y lo hace el trabajo pero contemos la historia antes de de pasar sin pausas me refiero a ver maple chicos es era un cachorro de chivaino sí pero es que si vas a hablar del vídeo y la gente no pero bueno vale vale sabes por lo menos de manera rápida para que sepan de qué va un cachorro de chivaino de ocho meses vale los dueños de alguna pareja lo mandaron a un campo de entrenamiento vale y en el campo de entrenamiento le debo el cuando le devolvieron el perro se lo volvieron en una urna es decir le devolvieron las cenizas a esta pareja sin autorización de la pareja dijeron que al perro le mordió una serpiente cremaron el cuerpo sin autorización de la pareja ellos querían ver el cuerpo le dijeron que querían ver el cuerpo y le devolvieron una urna con sus cenizas eso es la noticia vale se ha hecho muy viral en redes sociales sobre todo un hashtag hay tres de ellos pero el más el que se hizo más viral viral fue el de justicia para maple a lo mejor lo habéis visto sobre todo por tick tock y de eso va la noticia así que ahora ya si teniendo este contexto puedes continuar vale no es que vi los comentarios y mucha gente dice lo han robado yo honestamente yo no creo que lo hayan robado o sea esta familia esto esto lo del centro lo hayan vendido el perro porque lo veo o sea serían lo digamos los negociantes más tontos del mundo no sé que vas a vender al menos que mira el perro más de la persona más rica del mundo no hay pedir y pedir recompensa es que no tiene sentido no ser porque tu centro se va a venir abajo o sea ya con eso ellos más yo creo que han tenido que cerrar el centro sus redes sociales de hecho en sus redes sociales lo que han hecho ha sido por lo menos instagram la han puesto en privado y además le habéis visto chicos que en instagram tenéis como debajo del nombre podéis poner como una ligera descripción del perfil y el perfil de esta escuela a la primera línea que aparece antes de poner escuela la canina tal pone lo de maple ha sido un malentendido eso es lo que han puesto es que si yo para yo más que malentendido o sea a ver o personas muy muy inocentes y posiblemente ante que esto por ejemplo ante un problema no han sabido gestionar la situación no no lo quiero criminalizar porque no sé no sé lo que ha pasado no sea realmente no sé realmente si se presta a que uno dude o sea la duda yo la tengo y luego mi teoría no de que tengo mi teoría de que pero claro o sea es que lo que han hecho es una barbaridad en el sentido no puedes hacer esto pero es algo muy común hoy en día muy común no digo sólo con los perros en no saber solucionar situaciones problemas no o sea no saber tomar decisiones y ahí se da cuenta a veces cuando de repente la vida nunca a eso voy con la frustración no te ha puesto a prueba en la vida pasa un problema y cometes una barbarie como en este caso cremar al perro de repente si el perro yo lo que pienso que había un accidente en las instalaciones desagradable que puede ser netamente un accidente que o sea son perros o sea cuando se tienen perros siempre hay una posibilidad o sea yo trabajo con perros de que el perro me muerda de que un perro muerda a otro claro ya se escape que un perro más grande mate a uno más pequeño y se llevaban bien siempre pero en un rifirrafe tontos son animales no controlan la fuerza entonces y pueden ser perros estupendos pero el accidente la posibilidad puede haber puede haber y eso hay que entenderlo y claro el miedo esto y han hecho una barbarie no cremar al perro o sea es que ahora ya no tienes oportunidad de dar una explicación entonces yo no estoy justificando lo porque no lo sé qué es lo que ha pasado tampoco voy a criminalizar lo una barbarie han hecho sí una barbarie que son malas personas no puede ser que sean malas porque no sé qué es lo que ha pasado no que gente dice unos desgraciados ahora si yo fuera adriana y david o sea los dueños de maples y yo entiendo que ellos digan mil cosas porque lógico su perro y a mí le hacen eso a mi perro y si te encuentro mejor que no te encuentre pero claro ya viéndolo objetivamente desde fuera no no es mi caso hay que pensarlo con la cabeza fría y analizar ese vale pero son muchas cosas que yo como tomas esta decisión de cremar al perro y un consejo hay mucha gente se está dedicando al mundo de los perros a residencias paseadores que no es malo siempre ha habido por ejemplo argentina es un país pionero en paseadores argentina en un campo de distramiento también es un país que ha sido uno o sea que tiene mucho avance argentina no alemania australia pero por ahí no había tanto como hay ahora lo que son escuelas caninas centro de distramiento hoteles para perros las zonas pet friendly hoteles que reciben perros ahora muchos centros mucho una gran volumen un gran volumen sin la sociedad estar preparada y haciendo unas mezclas brutales a qué me refiero con mezclas brutales juntar perros o sea perros de 23 kilos perros sin educación con perros grandes perros fuertes que pueden estar perfectamente educados no estoy en contra de la raza fuerte pero claro todo el mundo y con mucha gente porque yo creo que y con todo respeto al mundo la gran mayoría que tiene perros no sabe educar un perro no tiene el perro educado y tiene un perro que no es el perro de antes que le hagas de comer le abría la puerta como he dicho en ese vídeo no le abría la puerta y hasta el perro sale a la calle no tu perro mascota tu hijo lleno de amor de cariño un niño mimado pero que no es un niño porque el niño cuando crece pues termina que lo que está pasando a muchos jóvenes no que tienen problemas sociales pero es que el perro es un perro y cuando el perro se expresa muerde y hay accidente entonces hay que tener mucha precaución con eso no tampoco se trata de decir yo no voy a llevar a mi perro a ningún centro no simplemente tener precaución como dije en el vídeo sea mucho cuidado cuando lleven al perro un hotel a un centro de residencia cuando el recibimiento sea un lindo tu perrito que va a estar ahí es un bebé lo vamos a cuidar yo yo ahí me hablan así y yo ahí no dejo a mi perro ya o sea yo no no y si encima veo perros de 40 kilos con perros de 5 kilos no porque no estás teniendo control o sea quieres quedar bien entonces hay que tener mucho cuidado eso es una lástima es una de hecho hay muchas personas que ponen aquí que lo que piensan es que ni siquiera lo mejor eran cenizas de maple que porque tú sabes que esos perros bueno mejor que nadie sabes que esa raza concretamente o ese tipo de raza son caras sobre todo en países latinos además que puede costar un chiva y no en méxico 2000 euros puede que menos incluso los dólares o 2000 dólares perdón por ejemplo un chiva y no o sea esta pareja que tiene un centro que tiene trabajo y tiene clientes va a arriesgar su reputación por 2000 dólares o sea sería muy tonto a lo mejor lo han hecho otras veces y ha colado o sea esas son digamos yo entiendo las teorías que manejarán las personas no sí pero de que claro por un perro no pero si lo has hecho con 20 son 20 mil hoy en día hoy en día es muy difícil porque yo creo que con los móviles con las matemáticas pero aún aún así lo veo poco probable lo veo poco probable no no yo lo digo como la gente es que todo el mundo o sea he leído mucho en los comentarios en todos los vídeos de tiktok que aparece y las denuncias lo han vendido lo han vendido creo que tenemos una idea muy común esta de fraude de estafa si no el tráfico pero claro o sea a mí me dice estos tíos lo han vendido la pareja esta no no me acuerdo cómo se llaman antonio y valeria creo que son los dueños del centro los dueños del centro no adriana y david son los dueños de mable los dueños del centro si no me equivoco perdón si me equivocado antonio y valeria o sea si si lo han vendido eres tonto o sea realmente o sea porque a ver yo no soy estafado pero si vas a hacer una estafa o sea piensa es es lo más tonto que puedes hacer en hoy en día decirle a un dueño tú crees que el dueño se queda tranquilo eso te te puede funcionar con uno va a tirar todo tu tu negocio por el suelo es que hay que ser tonto también puede ser yo por ejemplo yo no sé tampoco acusar aquí a lo loco tampoco creo que sea justo porque al final estamos las dos personas que a lo mejor han cometido un error y ya está pero si barajase una opción de estas digamos conspiranoica yo barajaría la de que a lo mejor al perro lo han matado lo han atacado otros perros yo lo que han querido o sea y han querido pues para que su negocio no quede mal decir que bueno fue un accidente de tal porque claro decir que lo atacaron otros perros es quedar mal ellos si tuviese que manejar una teoría de conspiración yo manejo esa teoría o sea el perro ha tenido un accidente pero tenía no tenía un problema grave simplemente pero que puede pasar por eso hay mucho cuidado cuando se mezclan perros que la gente mi perro es bueno es bueno pero claro sigue siendo un perro y yo trabajo con un perro he trabajado en centro con 600 animales y ha habido accidentes que le decía pero por qué diablos hicieron esto no es que lo juntamos y han muerto perros en protectora porque juntan perros que no deben juntar y perdón que me altere pero es que lo he visto juntan perros que no deben juntar porque con el bendito buen corazón para que sean amiguito porque son muy buenos porque vienen juntos porque se han traído 40 perros de un día para otro de sitios y como vivían juntos los han metido porque lo he visto y han matado un perro en la noche lo han destrozado yo pero por qué lo juntaron le dije no los traigan pues que eso me ha pasado a mí de reventar reventar por eso que no quiero porque no es que son amiguitos que sean bien o sea es que tienes que entender que está sacando los de un sitio los está metiendo un nivel de alto estrés puede pasar estas situaciones hay perros al lado están ladrando un momento de nerviosismo y cuando un perro muerde empieza a chillar se activan todos y ha pasado y esas cosas se pueden prever pero por eso yo cuando se va con buen corazón no lo piensas quieres actuar y quedar bien y qué bonito y yo no no y a mí me decía qué malo que eres lo vas a separar sepáralos para acá para acá para acá separa esto déjame evaluar déjame ver vamos a ir probando poco a poco porque no lo sé simplemente no lo sé cómo van a reaccionar ahora que están aquí y así he visto de casos no de centros de distramiento pero en protectoras de atacar a perros algunos han salido muy lastimados y algunos han salido muertos es la verdad la triste realidad y decir no es que los tenían en fin han venido así o sea podría entrar en detalles explicar casos concretos no no se hace así y lo he visto lo he visto entonces por eso para mí lo que ha pasado es una cosa así yo creo que han tenido un accidente por no saber gestionar bien por de repente confiarse demasiado que hay que tener mucho cuidado con el ego como yo y al en la desesperación pues mira el amor de una víbora y claro si cremas el cuerpo incineres de cuerpo borra todo esperemos que se resuelva la verdad pero tampoco es que no es la idea de criminalizar a todos simplemente aprender y a tomar precauciones y la gente que se dedica al mundo de los perros protectoras gente que tiene hotel gente que pasea perros guarderías adiestradores que nuestro ego y luego claramente que el ego humano no debe prevalecer y decir yo puedo yo soy capaz no tío o sea hay que aceptar esto no puedo o esto vamos a hacerlo con tiempo y si el cliente se molesta tienes que pensar que el cliente no es la persona el cliente es el perro y si tú ves al perro incómodo ves que la situación es complicada debe saber decir no y si la persona el dueño del perro te insiste decir aquí que es lo que yo he hecho aquí tu perro no puede venir no lo voy a trabajar yo porque no voy yo no voy a asumir la responsabilidad de exponer al animal para quedar bien contigo y eso está pasando mucho eso está pasando mucho hay muy buenos profesionales y se van a ver afectados se están viendo afectados porque porque aparece mucha gente que esto se puede hacer y ahora claro yo no llevo a mi perro nunca más y hay gente que yo ya no tengo tel por si acaso de gente que tiene un hotel para perros una residencia centro de estragamiento muy buenos que muy cuidadosos que se ven afectados como esto continúe se van a ver afectado por eso yo no llevo a mi perro ningún sitio pues hay que mirar bien a dónde lo llevo si yo es lo que digo no sé si si me equivoco chicos pero yo creo que la mayoría de personas también opina esto debido a la reacción que los dueños grabaron de de los dueños de maples grabaron de los dueños de esta escuela es que la reacción en el coche fue como muy con muy poca digamos como que no querían dar la cara puede ser también por el miedo a su negocio que es un negocio que se vea en su negocio afectado negativamente pero también la falta de empatía entonces ese tipo de cosas cuando tú las expones en redes sociales obviamente va a generar que las personas pues piensen lo peor de ti yo no digo que lo hayan hecho no no lo hayan hecho eso siempre lo hemos querido recalcar en el vídeo lo recalcamos aquí también pero sí que es verdad que tu actitud es lo que deja mucho que desear hay porque ahí si tú bajas la cabeza pides perdón y dices mira nos equivocamos si ya te están grabando esa reacción que tuvieron yo creo que fue la peor que se puede tener ya para acabar así para acabar así rápido y hace poco estos fueron unos días y he tenido un problema vale que casualmente bueno no voy a nombrar ni nada pero tuve un problema tuve un problema con con un hotel con la recepción del hotel todo fue estupendo y ya me ha llamado el director del hotel y me ha pedido disculpas y estuvimos hablando y casualmente hablamos de eso que me llamó y lo hemos solucionado y muy bien todo no pero le dije el problema no era el fallo que cometieron el problema le dije el problema fue la reacción la respuesta que me dieron hemos cometido un error ya no fue así pero muy educado pero no sé si hay un error pero no tiene que solucionar usted el error era que me habían cobrado dos veces de doble como que lo tengo que eso sí es que es un fallo el sistema presiona mi culpa y le y cuando hablé le dije estoy muy alterado lo cuento así rápido no lo pensaba contar pero ahorita que viene a colación algo así le dije o sea estoy alterado no sólo no por el dinero que bien me hace falta es mi dinero que me están quitando le digo estoy alterado porque me están tomando como idiota o sea te estás burlando de mí se lo y eso lo hablé con el director del hotel y la respuesta y por eso nos hemos entendido porque es una persona mayor dirige un hotel es un hotel muy grande de una cadena hotelera muy grande que tiene un serio problema con el personal falta y yo le dije falta empatía y me dice sí me dice se pegan a una norma pasa algo y repiten y repiten y repiten y por eso me llamó el director porque yo ya puse una reclamación más grande en fin no pidiendo disculpas todo y es eso se bloquean y aparte se pone altanera no se arraigó es que no es mi culpa yo decía si la persona la persona que yo le estaba reclamando me hubiera dicho mire señor lo siento mucho señor alivia si había un error en el sistema no se preocupe yo voy a ver cómo lo solucionamos me pondré en contacto con usted puede decir así es verdad le hemos cobrado doble pero es un problema como o sea como que es mi problema y es pero o sea el tono de voz era amable pero diciendo y que quiere que hagamos no a eso voy ese es el mayor problema para mí que ha cometido esta pareja joven pues son jóvenes los que salen en el vídeo de o sea han cometido un error y es lo que he dicho a mí me pasa algo así y gracias a dios con perros madera nunca me ha pasado vale pero yo trabajaba una empresa grande en banca y ha habido errores de sistema fallos de un empleado mío que ha perjudicado un cliente y yo agacho la cabeza y el cliente me ha gritado yo agacho la gato que le digo que le digo me pongo gallito a decir cuando hemos metido la pasta hasta el fondo o sea me voy a poner a decir no es que usted a menos que me falte respeto y me venga a pegar pero pero es lo que dije o sea a mí me pasó una situación así y si en este caso por ejemplo y a mí me grite me insulta y me quiere pegar y yo entiendo que me quieras pegar entiendo tu desesperación y vale lo siento ese es el concepto de empatía claro te pones en el lugar del otro que es ser empático con alguien ponerte en su lugar y decir a ver si me pasas a mí qué haría yo y aguantar esa reacción de la otra persona porque tienes que entender lo que has dicho tú en este caso si los dueños de maples se te quieren ir encima tú no te puedes poner como ellos han puesto me refiero te toca es verdad que no hay que agachar la cabeza ante nadie el orgullo de usarlo para lo que haya que usar entonces si tú has cometido un error hay veces que te toca mirar abajo no agachar la cabeza y aguantar que tú me eres un inútil inservible miserable no no a mí no me falta ese respeto pero ahora tu coraje tu fastidio también pues tienes que entender a veces una válvula de escape claro en este caso de frustración matado al perro o sea el perro está muerto es lo único que te digan de todo eres un inútil esto mata hasta mi perro yo lo siento lo siento lo siento que te digo que te digo que te pongo mala cara hay que ser más y hay que tener una inteligencia empática digamos para mí esta pareja de repente joven inexperta a veces con una vida de repente no lo sé no lo sé pero a veces cuando no pasa situaciones no entiendes que tienes que aceptar estas cosas y este es un problema social realmente sí para mí es un problema que se está dando mucho en la sociedad de que a mí no me hables mal es que a ver es que ha metido la pata es que ha metido la pata hasta el fondo y es lógico que está yo pongo un ejemplo muy claro cuando cuando quiero explicar este tipo de cosas siempre pongo ejemplo de la piedra no yo estoy en la calle estoy en la playa y me pongo a tirar piedras no hay nadie tiro piedras y tiro piedras y ahora pasa alguien le cae la piedra a la cabeza y le rompe la cabeza la persona viene yo no tengo mala intención lo he hecho yo estaba jugando tirando piedras viene sangrando que hago me pongo a discutir perdón perdón es que mire lo que ha hecho perdón perdón lo siento está bien pero hay gente que hace eso y dice es que ya le pedí perdón no te das cuenta que le ha roto la cabeza que está sangrando que la persona le duele que le ha mal logrado la ropa tiene un la cabeza abierta y que quiere que haga yo no yo no lo hice a propósito es que me da igual tu intención tú le has roto la cabeza esa persona está sin mala intención pero la persona le ha roto la cabeza le dejas una cicatriz está sangrando la ha podido causar un daño mayor y encima quieres que se calle porque tú ya dijiste es que yo lo he hecho sin intención eso es lo que hay que tener cuidado y eso es lo que está pasando maría carrasco dice pero no hay que dejarse pisotear aunque hayas cometido un error a ver maría yo por lo menos te voy a dar mi opinión no hablo o sea yo nunca me dejo pisotear por nadie pero hay veces que el error que cometes puede ser tan grande que debes de entender que una persona en un momento en su desesperación diga algo que obviamente te puede ofender pero que dado la magnitud del error que has cometido es decir vale voy a esperar a que se le pase voy a tranquilizarlo y luego y sobre todo si estamos hablando de clientes claro caso como es de un caso como este entonces yo no nunca he estado a favor de que una persona se deje pisotear no nos da canal una cosa es dejarse pisotear y otra cosa es entender por lo que está pasando la otra persona y decir oye entiendo que me habla así y hay que tranquilizar no tomarlo como algo personal claro porque además en un momento así lo único que puedes hacer reaccionando de hoy a mí no me hables así es agrandar el problema es todo lo contrario hacer empático entonces por eso digo que hay que tener una inteligencia empática hay que saber dependiendo de la magnitud del error que has cometido cuánto es la reacción del otro porque por ejemplo si se me derrama un bazo o sea soy un camarero y se me derramó un vaso en la mesa y no manchó a nadie y se me dicen es inútil y de todo pues por eso hablo de una inteligencia empática saber en qué momento cómo reaccionar y depende del error que uno cometa el fallo la proporción no o sea no no aquí pisotear no aparte en este caso richi yo es verdad somos en ese aspecto muy orgulloso y es una persona mismo igual de que y mucha gente nos ha hecho o sea somos bastante sencillos bastante humildes jamás aguantado que alguien me trate mal o sea nunca es algo que me pone muy mala leche o sea en la soberbia de una persona la que porque tenga dinero y quieres no no eso lo corto rápido ahora cuando comete un error entiendo el error me pongo lo que has dicho tú no me pongo en los pies y yo que haría yo a lo mejor reaccionaría peor claro a mí me haces eso tío pues ya está entonces aguanta eso porque es lógico esa sensación de frustración que el perro y tú me no sé por eso hay que aprender a tener magnitud del error con la reacción de la persona y decir vale se corresponde que luego es normal que tengas que en un momento aguantar pasado el pasado el tiempo la persona pasan los días y te sigue ya está ya te desahogaste ya te lo permití yo no aguantar que toda la vía me trate no no en ese momento de explosión puedo entender y lo que hago es como trabajo con los perros que viene a colación cuando un perro por ejemplo gente me pregunta qué hago en este momento contén la situación no intentes educar que el perro explotaba se vuelve histérico que no puede el perro gestionarlo entonces veo que el perro lo quiere atacar contengo la situación me retiro de repente en ese momento cada situación diferente y a veces no me altero o sea simplemente contengo me retiro a veo la persona con una pasada me pasó lo conté con una pareja que traía un pastor malinoa no que casi me los trago vivo ya que el pastor malinoa lo vea a la pareja el muchacho le empezó a pegar al perro porque le ladró otro perro y cuando yo paso por el lado mordió a noa el perro volteó y va con correa todo pero mordió y casi la cogió a los pelos no le hizo daño y yo volteé ya ha hecho un salvaje la verdad cuando veo a la muchacha que se le caían las lágrimas el muchacho la cara desesperación claro yo me puede dejar llevar por mi ira o lo que hice fue decirle no vuelvas a hacer eso está serio les hablé pero claro ya controlé porque le digo que muchachos perdón tratando de controlar al perro pues ya está me está pidiendo perdón la muchacha llorando desesperada porque no podían controlar al perro pues entonces ya está no puedes ir no voy a avasallar ahí a ellos mira lo que ha hecho tu perro cuando veo que lo intenta no puede me puse a hablar le dije no le pese en fin ya lo conté ese caso pero eso me refiero con lo que tú dices no perdón eso se refiere richi con esa inteligencia no de empatía de mirar y saber reaccionar y decir vale vale contrólate porque yo volteé hecho un demonio y yo como me pongo un demonio richi me conoce la cara me cambia me cambia mucho pero cuando me siento atacado soy y más pero cuando veo que me piden disculpas vale ya está hay que controlarse pero